Las sanciones son las que están establecidas en la ley y que ya nosotros hemos comenzado a abrir esos procedimientos administrativos para los procesos anteriores. En este, como ya iniciamos, ya tenemos el sistema, lo vamos a hacer mucho más rápidamente. Las sanciones están establecidas en la ley entre el 20 y el 60 unidades tributarias. Nosotros estamos aplicando, estamos proponiendo la aplicación de 40 unidades tributarias para aquellas personas que siendo sorteados miembros de mesa no asistieron o no están asistiendo en el día de hoy.